No puedo evitar recordarte y en silencio triste te espero Va pasando el tiempo y extraño el amor que ayer me juraste Me duele creer en tu engaño si por años conmigo estabas Pero es cierto por otro me dejaste y es difícil poder olvidarte No puedo arrancarte de mi y me siento como un niño Llorando y sufriendo de pena al saber que me condena Que te burlaste de mi No puedo evitar recordarte y en silencio triste te espero Va pasando el tiempo y extraño el amor que ayer me juraste Me duele creer en tu engaño si por años conmigo estabas Pero es cierto por otro me dejaste y es difícil poder olvidarte No puedo arrancarte de mi y me siento como un niño Llorando y sufriendo de pena al saber que me condena Que te burlaste de mi Sampler Producciones Sampler Producciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!